Te vi desaparecer de aquí Te alejaste sin decir nada Profundo fui, me enfrentaste a mí Me perdí en promesas tan falsas Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender a comprender Que el amor duele, cuánto me duele Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Al mirar hacia atrás Sin ti puedo ver pasar la tormenta Jugaste el juego del dolor sin red Creaste un alma de arena Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender a comprender Que el amor duele, cuánto me duele Es para siempre, es para siempre No lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Hace tanto corro Tu laberinto me quiere atrapar Cógeles de baño Para enfrentarte Para enfrentarte Un día y gritar Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego Es tu ego, ego Solo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Y por más que mi piel